www.cdc.com.ar ¿Quién tú me quieres contar? De Don Gapo. De Don Gapo, yo no quiero... ¡Eres bueno conmigo! Piroldo, yo no quiero escuchar nada de Don Gapo, olvídate de eso. Dame, mira lo que él me contó, que fue a Tortuguero. ¿Qué pasó? Cogió un cocodrilo bien grande. ¿Quién cogió un cocodrilo? Don Gapo. ¿Pero dónde cogió un cocodrilo? Allá, Tortuguero, en la laguna. ¿Pero fuera de la laguna? Sí, no dentro del agua. ¿Qué? ¿Pero cómo dentro del agua? Se mete un cuchillo en la boca, me contó. Don Gapo me contó, con un cuchillo en la boca, y se tiró ahí al lago y cogió a ese cocodrilo. ¿Cocodrilo? Grande. Grande, medía como veinte pies de ancho. ¿Qué es, veinte pies de ancho? Veinte pies de ancho. ¡Veinte pies de ancho! Y cincuenta de galgo. ¿Cuánto medía? Cincuenta de galgo. Y lo cogió y se lo llevó, y le sacó el pellejo. Ah, y se lo comió, se comió. Se comió el cocodrilo. Tuvo un mes comiendo cocodrilo. No, no. ¿Y qué hizo? El cogió y le sacó el cuero al cocodrilo. Ajá. Hizo una cartera de piel de cocodrilo. La cartera, ¿tú la has visto? Que hay botas y carteras. Sí, ¿ya he visto? Bueno. Entonces no son embustes. La burbu se pone unas botas esas de piel de cocodrilo. No, esas son de pellejo a culebra. ¿Ah, sí? Las de burbu. ¿Son más económicas? Más económicas esas. Pero entonces don Gapo hizo una cartera de piel de cocodrilo. De cocodrilo. Y se la puso ahí en la parte de atrás del pantalón. Ajá. Y se fue para las patronales de Otuado. ¿Allá para las patronales? Se fue para las patronales de Otuado. Y allá cuando llegó a las patronales de Otuado, había un pillo. ¿Un pillo por allí? Velando a don Gapo. Ajá. Un pillo velando a don Gapo así. ¿Y don Gapo tenía la cartera ahí? Tenía la cartera en el bolsillo y don Gapo miraba acechando el pillo. Y el pillo velando a don Gapo. ¿Y qué pasó? Don Gapo vino y se levantó la camisa. Ajá. Y dejó que la cartera se le viera. Ajá. Sí. ¿Y qué pasó? Y vino el pillo, metió la mano para robarle la cartera. Ajá. ¿Sabe lo que pasó? ¿Le llevó los chavos? No. ¿Y qué pasó? La cartera le mordió la mano al pillo. Le jancó la mano. Y yo vi la foto en casa. Es que se empieja un embustero. Yo vi la foto, hombre. ¿De foto de quién? De despillo. El tuco. Tú nunca has visto una foto del tuco. Cállate la boca. Yo vi a un embustero. Eres bueno. Mira, déjame atenderla ahí. Déjame. Mira eso, mira eso. Saludos. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias. Esa es Melina León. Hombre, no sea bruto. Esa es Mili Fuente de New Face. Esa es Mili Fuente. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, seguro que sí. Me he venido hasta aquí. ¿Cómo dijo ella? Porque... Oye, aquel tiene el oído parado. Es el restaurante chino. Es el restaurante chino que hay ahí. Bueno, como le decía. Me he venido hasta aquí porque he notado una falla. ¿Una qué? Una falla. ¿Una falla? Bueno, sí, yo te lo dije. ¿Qué? Que no te robaran la luz. ¡Cállate! Era ti el que quite eso. ¡Cállate! El que quite el pillo así. ¡Cállate! Mira, dígame, ¿en falla de qué? Bueno, pues como le decía, yo transito mucho por aquí. De hecho, me he percatado que transitan muchos carros por aquí. Sí, por sí, ¿no? Hay mucho movimiento. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? ¡Cállate quieto! Muchos carros, ¿sí? Sí, sí, sí. Me he notado. Sí, sí, sí. Me he notado eso. Además, me he percatado... ¿De qué? ...de la falta de delicadeza que le hace falta a usted para con sus clientes. ¿Tú sabes lo que es para con? ¿Para con? ¿Qué quiere decir para con? ¡Para con! Sí, yo sé lo que es eso. ¿Qué es para con? ¡Pas, te digo ahora! ¡Dime hombre! ¡Pero Viroldo! ¡Pero yo sé lo que es! ¡Pero yo no sé lo que es para con! ¡Pero yo no sé lo que es para con! ¡Pero te digo ahorita! ¡Dime ahora! ¡Pero Viroldo! ¡Dime ahora! ¿Qué tú quieres saber? ¿Que es para con? ¡¿Tú no sabes lo que es para con? ¡Yo no sé lo que es para con! ¡Ay, por Dios, Viroldo! ¿Que es para con? ¡La canción de Johnny Ventura, para con pisado! Ay, Dios mío, caballo. Eso es patacón, animal. Dios mío, ¿por qué tú no me diste a mí una tití mejor como Carmen Yulín? ¿Cómo Carmen Yulín? ¿Cómo Carmen Yulín? ¿O tú me habías también cogeteando como el papa para que vea para abajo? ¡Cállate! ¡Cállate! Eres penepo, papá. Ah, dígame. Bueno, pues, le decía. Dígame. He notado esa, ¿verdad? Esa falla y de verdad que usted no tiene muy, muy buen servicio para con sus clientes. Por ejemplo, usted lleva la comida en las manos. Sí. Y se le cae. Sí. Se le mezclan. Sí. Las bebidas se le viran. Sí. Y me va a comprar un gallo. Sí. Ahí está. No, sí, no, el gallo no. Ningún gallo. Ajá, ¿y qué pasa? ¿Sabe qué? ¿Qué? Que usted está en su día de suerte. Sí, claro que sí. Usted está hoy como coco porque usted podría adquirir este carrito en el precio módico de 800 dólares. Claro que sí. ¿Y para qué yo quiero ese cajo? De manera que en este carro usted puede llevar la comida, se ve más delicado hacia sus clientes, las bebidas no se le van a virar, la comida no se le va a mezclar. Y como le digo, en el precio módico de 800 dólares, pero usted está en su día de suerte. ¿Por qué? ¿Qué? Hoy está en oferta en 700 dólares. Pero minoría, yo me voy a comprar eso. ¡Dalo, hombre! Pero por qué yo voy a comprar eso. Bueno, si me lo presta, yo no quiero empujarlo. Mire, señor, yo lo que pongo son 25 pesos aquí, yo 25 pesos. ¿Sabe qué? ¿Qué? Que usted está en su día de suerte. ¿Por qué? Porque hoy, precisamente hoy, está en oferta en 25 dólares. ¡Bálame, papá! ¡Bálame, qué! ¡Bálame, qué! ¡Qué suerte tú tienes! 25, sí, tranzamos. Toma. ¿Sabe qué? ¡Vete pa' allá, jate! Al usted haber adquirido este carrito, su negocio se va a ver más elegante, más delicado y va pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. ¿A dónde? ¡Arriba, arriba! Sí. Así de un placer. Ajá. Permiso, permiso. ¡Para arriba, pa' arriba! ¡Ave María! Mira pa' allá, pa' allá. ¡Suéltame, mío! ¡Suéltame, mío! ¡Suéltame! ¡Suéltame, mío! ¡Suéltame, mío! ¡Suéltame, mío! ¡Suéltame, mío! ¡Suéltame, mío! ¡Suéltame, mío! La lechonera que ahí te estaba diciendo, esta era. Sí, sí. Esta era, sí. Finalmente la encontramos. Sí. Espérate, espérate. 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 Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenido a Lechonera Alboricua. Gracias, gracias. ¿Por ahí dando la vueltita? Sí, vinimos a pasear. ¿Son parejas? Sí, muy comprometido. Le voy a decir algo. Invítanos para la playa primero, para que estés segura. ¿Me puede creer el menú? ¿El qué? El menú. El papel con lo que... ¿El menú? Sí. Venga, ahora. Déjame empujarte. ¿Qué es el pecajo ese? ¿Tú sabes lo que es el menú? ¿Qué? El menú. Claro. ¿Qué es el menú? Mirá, no te pídate de hecho. Déjame te pídate. ¿Qué es el menú, hombre? ¿Tú no sabes lo que es el menú? Yo no sé lo que es el menú. Por Dios, mi madre santa, padre amado, que tú muchachos sabes lo que es el menú. ¿Tú sabes lo que es el menú? Es claro. ¿Qué es el menú? ¿El menú? ¿Qué es el menú? ¿El grupo que cantaba así de los nenes ese? Animal, es el menú de los caballos y bailaban así. Es lo que sea. Déjame, quito, déjame, quito. Déjame empujarlo. Déjate pa' acá, ven acá. Déjame empujarlo. ¡Déjate! ¿Qué es el menú? Animal, el papel lo que dice lo que tienes aquí para vender comida, arroz, bolsilla. ¿Dónde está? Vamos a hacerlo nosotros porque aquí no hay. Pues dale, avanza. Espérate, espérate. Dígame ahí, yo lo escribo aquí. Lechón. Lechón. Morcilla. Morcilla. Arroz con gandules. Ajón. Con gandules. ¿Y gandules con G o con J? Con J, animal. Con J. Juan Dules. Ajá. Este, ancapurria. Ajá. Guineíto. Guineíto. Ajá, este, ¿cómo es? Un gallo, un gallo. Ajá. Un gallo, un gallo. Un gallo. Ya está. Ah, ya se me falta un gallo. ¡Van allá hacia el gato! Mira lo que me hiciste, está en gañal el menú. Suelta. Suelta. Gracias. ¿Qué? Gracias. Gracias. ¿Qué pasa ahora? Quiero empujarlo. No empuje nada. Empuja el... Ya, ya, ya. Ahí está. Mira, señor. ¿Qué? Ayúdame a bajarme de aquí. Ayúdame. Le voy a decir una cosa. Nosotros vinimos a esta lechonera a comer en paz y tranquilidad. Queríamos la experiencia del campo, pero usted... ¡Estamos grabando con el perrito ese, maldito! Nosotros, si hubiésemos querido que nos atendieran con un carro como este, hubiésemos ido a un buen restaurante. Vámonos, mi amor. Oye, pero qué violentas son. Tú no viste lo violento de esas dos nenas. No hay ni una nena, ni mal. Son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño. Dame panito. ¡Suelta! Dame panito. ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, 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 suelta. ¿De quién es este carro? No, yo no sé. ¿Qué? Yo no sé. No sé de quién es. Tú me vas a regalar un gallo. ¡Qué maltajas es el gallo! ¡Yo sé de quién es el gallo! ¡No, no, no! ¡Te voy a tratar un gallo! ¡Dos gallos! ¿De quién es el carro? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué accidente! ¡Pero qué accidente más brutal! ¡Un accidente de 10 carros! ¡Gracias a este carrito! ¡Estamos averiguando de quién es! ¿Cómo que? ¿De quién es este carrito? Pues este carrito yo se lo vendí ahorita a este señor. ¿Ah, sí? ¡Ajá! ¡Pégate! ¿Aquí está bien? Mi amor, es así. Mira, nena, no a ti, no. ¡Mete, mete, mete! ¡Que la cosa no es contigo! Ok, ok. ¡Con el pajarito este! ¡Ah! ¡Tenga! ¿Qué es eso? La garantía del carrito. ¡Voy! ¡Pégate, papi! ¿Cómo que me pegue? ¡Que te pegue! ¡Pero por qué yo... ¡Pégate! 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 ¡Primero que nada, dame la licencia de este carrito! ¡Y no tiene mal vete! ¡Pégate un momento! ¡Es un carrito así de chiquito! ¡Eso se lo vas a tener que decir tú dos mamelucos en la cárcel! ¡Así que, trevas mamelucos! ¡Trépate! ¡Pégate! 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 Pégate! ¡Pégate! Gracias.